Ángela Aguilar, esta cantante de apenas 15 años tiene todo para confirmarse en 2019 como la revelación de la nueva música mexicana. Su voz y su estilo pusieron de pie en los Latin Grammy 2018, incluso a quienes creían que estaba nominada solo por ser hija de Pepe Aguilar. También es ya un fenómeno en YouTube por su talento y su carisma como blogger.